¡Abi 360! ¡GOT! 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 ¡AB! ¡GOT! ¡GOT! Compeón, Superchampión, de este segundo dual de Spooch ten Valsh... для Javi Martinez! Javier Martinez ¡Bien! ¡Ja, Javi Martinez! Javier Martinez ¡Gracias! 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 El barco hacia la roca, mi hermano en proa y yo en popa. Dijimos broca, montemos una línea de ropa. Vendimos mucha y cobramos poca. Alguno casi se queda sin boca, el otro se desboca. Aún me debe pa' estar alguna loca. Podría decir su nombre, pero el tiempo todo lo recoloca. De puente en puente y de oca en moca. No tengo otra forma de devolveros las pelotas Herido y golpeado por la crisis Despedí a mi gente, resultó lo más difícil Cuando tienes pasta, te lo ponen fácil Baja pedicurro, llega lleno un taxi El cisco me confisca hasta la ropa Era famoso y aclamado, pero en plena bancarrota Te traigo aquí, bien detallar La historia viene a ser penteca Me voy a decir que no se pañar No se va a rendir, siempre va a batallar Yo te traigo aquí, bien detallar La historia viene a ser El mercado en la ganta, esta vez, si, es una vez No se va a rendir, siempre va a batallar ¡Para retail! 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 ¡Vamos!